La Fundación Costa Rica-Estados Unidos de América para la Cooperación y la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIS hicieron entrega a la Municipalidad de Osa del camión para la separación y recolección de residuos valorizables, así como la entrega de importantes instrumentos e insumos necesarios para la labor diaria de la operación del programa de reciclaje cantonal. Esto luego de que ganaron el concurso Transforma Residuos en Recursos de Fondos No Reembolsables. El concurso fue lanzado por CRUSA y los fondos permiten ejecutar proyectos innovadores en la gestión integral de residuos sólidos. El proyecto fue presentado por el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad. La donación forma parte del capital semilla brindado por un total de 58 mil dólares provenientes de la fundación y una contrapartida aportada por la municipalidad de la misma cantidad, sumando 15% en especie y 35% en efectivo la partida. Nosotros empezamos un concurso de fondos no reembolsables con la cooperación alemana que benefició a ocho municipalidades, entre ellas la Municipalidad de Osa. Y la Municipalidad de Osa recibió una donación total de 58 mil dólares para fortalecer el programa TAMI Osa Recicla. Importante hacer la invitación también a las otras municipalidades y a otros proyectos que sigan participando en estas actividades, tanto que ayuda al planeta, ¿verdad? Lo que es la recolección de residuos no reembolsables. Sí, claro, nosotros realmente aplaudimos el esfuerzo que hace la Municipalidad de Osa. Es un cantón muy reconocido por todo su camino con el tema del plástico de un solo uso y pues ahora con el fortalecimiento del programa TAMI Osa Recicla. Así que invitar a todas las municipalidades a que se unan a esfuerzos de esta naturaleza hacia cantones más sostenibles. En los insumos incluyen 80 composteras y huertas caseras para el compostaje de residuos orgánicos. Estamos muy contentos, todo el equipo de trabajo, por tener ya la oportunidad de contar con una herramienta más adicional a lo que actualmente tenemos. Esto vendrá a fortalecer lo que es la recuperación de los residuos. Podemos acceder a sitios en donde actualmente el camión no puede ingresar por su tamaño. También tendremos la oportunidad de que al estar esta unidad nueva, pues no vamos a tener averías, algún tipo de contingencias, permitiéndole siempre llegar a la población eficientemente. Desde luego Osa ha apostado a la ecología y a la sostenibilidad y a la protección del medio ambiente y nada mejor que reducir las emisiones, las huellas de carbono y sobre todo utilizar los recursos que se están desechando de mejor manera y utilizar todo lo valorizable, pues es una retribución a la madre naturaleza que Dios nos regaló en este cantón de la cual nos sentimos muy bendecidos y orgullosos. ¿Tiene esto de aportar también algo muy importante para seguir con esos trabajos? Desde luego hay todo un programa a mediano y a largo plazo que esperemos ver los resultados. Ya hemos empezado a ver cosas muy lindas. Hemos visto, por ejemplo, cómo se ha reducido la cantidad de residuos que tenemos que trasladar a otros cantones para el tratamiento final en un porcentaje muy, pero muy alto, ¿verdad? Casi un 40% se ha logrado reducir con el programa TAMI Osa Recicla, que es un programa que lo que busca es incentivar a las familias de Osa y a las empresas a que reduzcan y que separen los residuos de tal forma de que sea más fácil poder reutilizarlos en el futuro. El cantón prevé evitar 278 toneladas de CO2 en año y medio y 1,858 toneladas de CO2 en los próximos 10 años como resultado de esta optimización de la gestión de residuos. Cabe indicar que el programa TAMI Osa Recicla tiene como objetivo generar un sistema de recolección diferenciado, selectivo y eficiente que permite la correcta gestión de los residuos valorizables mediante la puesta en marcha al programa de manejo integral de los residuos sólidos en el cantón de Osa. Se brinda a 7,692 viviendas representadas en 5,687 personas residenciales y 1,565 usuarios comerciales y 440 usuarios residenciales de bien social. También ofrece el servicio de recolección selectiva a comunidades donde no se cuenta con una recolección ordinaria. Además, el programa busca llegar a todos los centros educativos del cantón indistintamente de su posición geográfica.